Tenemos a Toon en pantalla ahí, saludando, haciendo la actuación de su vida, mostrando su reloj azul, su reloj rojo y ahora su playera negra. Bueno, después de esta demostración de Toon se despide y regresamos con nuestros jugadores. Entonces, tenemos ya a Krauser, estamos listos señores, listos para comenzar y estamos a nada de arrancar. Que comience esta Loser Semifinal. Tenemos ya el bailoteo de ahora la diosa Palutena contra la mancha de tinta. Sí, la mancha de tinta poderosa que ha mandado a ya muchas almas a los infiernos de Losers. Incluso eliminados del torneo y ahora ya lo tenemos aquí. Lanzando proyectiles, bombas y demás cosas necesarias para salvar la compañía y este torneo. Ahí buscando Pineda en Dauntir, tratando de ejecutar a este Game & Watch. Qué buen mix-up de Pineda se acaba de aventar para no ser lastimado por las conversiones de Krauser. Viene el backdrow, no es suficiente, todavía le falta un poco de daño. Krauser saliendo con ese OP para ganar un poco de espacio, sin embargo, cae directo al upper de Palutena, perdiendo su primer stock. Viene la lluvia de Ners, muy bien saliéndose inmediatamente. Sabe que no hay que regalar ni una sola gota de porcentaje. Nos vemos tú, nos vemos próximamente. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y demás festividades del Guadalupe Reyes que recién comenzó. Y viene la porra de Beto diciendo, sí, vine, gáchalos a todos. Pero los amigos de Irapuato no se quedan atrás apoyando a Krauser. Viene, viene esas conversiones, viene el Javlock, uy, lastimando a la diosa de manera casi letal, 103% ya. No alcanza todavía a tomar el stock. Es cuestión de tiempo ahí, ahí cargando un OP más solamente para ver cómo reacciona nuestra diosa. Ahí viene el Raid, el Flick y como le quieran llamar, el Oco, tratando de alejar a Palutena. Y ahora viene el mazazo directo para tomar el primer stock de Pineda. Uy, el aletazo de la muerte. Muy bien, Pineda. Esperando, cargando. Y ahora ya metiendo 26%. Krauser no se queda atrás. Dicen, ahora me toca a mí. Uy, ese 9 pasó rozando. Le pasó rozando esa cabellera hermosa de color verde Palutena. No le alcanzó a pegar. No tenía Horbox ahí, sino estaríamos hablando de el segundo stock de Pineda. Ahora Pineda tratando de regresar. Metiéndole presión a Krauser al mismo tiempo. Diciendo, no, no voy a regresar, no voy a rolar. Digo, no voy a rodar, lo siento. El English. Y Pineda tratando. Krauser dice, no, ahí van mis bombas. Mi muro de fuego es suficiente para mantenerte lejos de mí. Y al mismo tiempo dañarte. 71%, 80%. Viene un poco de grav, un poco de airecito. Y venía la tortuga para tratar de impactar a la diosa. Uy, Pineda tratando de cazar a Krauser en las alturas con ese upper. Venía el down smash para enterrar a la diosa Palutena. Explosive Flame. Krauser muy cauteloso. Muy cauteloso, sabe que, sabe que tiene herramientas muy buenas para concretar, como este. Ove Smash. Y Neda llega con el backer, definiendo este primer juego. Excelente. Mr. Game & Watch. Y Palutena. Nuestros jugadores de la noche. De momento. La mancha de tinta en 2D. Vienen diferentes colores. Color negro, blanco, rojo. Color Meister. Ese como verdecito azul que hemos visto en los torneos internacionales. Y ahora, vamos a la acción en Battlefield. Hemos escuchado ya también nuestro compañero Toon. Confirmaba en la tarde que este es uno de los escenarios que le gusta más a los hermanos de Irapuato. Battlefield. Especialmente en dobles, donde pueden hacer muchas de sus creativas jugadas y follow-ups. Y aquí empieza. Empieza sacando la pecera. Dándole con el filo de la pecera. Sacando las bombas. Una vez más la pecera. Un poco de aire. Sacando el ventilador. Y Palutena regresando a una de las plataformas. Pero ya con 62% de daño. Metiéndose forwarder. Uy, ahí esperando una reacción diferente de Game & Watch. Para castigar con el forwarder. No, no, no alcanza a darle ahora ese upper inesperado en la plataforma. Dash Attack de Game & Watch. Ahora la tortuga. Dice, no, tengo suficientes cosas para poder entrar, para poder dañar, para poder matar. Oh, sí, sí, sí. Cambia sus herramientas de golpear a matar. Y aquí lo vemos. Aquí está el primer stock. De golpear a matar. Vaya que ese Game & Watch acaba de caliver sus herramientas. Después de la pecera. Buscando algo más. Uy, ahí peligrosamente. Pineda es elevado hacia las alturas. 103% de daño. 114. Explosive Flame. Down Teal tratando de pegarle justo cuando regresan a la orilla. Vienen los chorizos. Toda la carne asada. Sí, ya casi es domingo. Ya casi es hora. Y nos faltan las sillas también. Tal vez unas mesas. Y bueno, no sé para qué unos martillos. Pero si ya los tres armamos la carne asada. Sí, cómo no. Claro que sí. Y Pineda tratando de llevar a un era a la fiesta. Pero Krauser le gana con ese OP. Y pierde su segundo stock Pineda. Tiene una gran desventaja en este momento. Ya logra tomar el stock. Sin embargo, Game & Watch tiene dos stocks frescos, deliciosos y enteros. Ya un ligero daño de 35%. Ahí la llave del destino tratando de cerrar con 25% de daño ya en Pineda de su último stock. 68%. Ahí, uy. Le faltaba traer la cubeta para los hielos de la carne asada, para las cervezas, para los refrescos, para el agua fresca. Cuidado ahí. Y bueno, ahí viene la pecera. Sí, no tengo jara, pero tengo una pecera. Sí, con eso podemos armar el festín completo. Viene la bomba. Para prender el carbón. Sí, cómo no. Vienen los chorizos. Viene el Dauntil. Dauntil a Forwarder. No es suficiente. Segundo Dauntil. Segundo intento. Este Forwarder teal duró años, pero no fue, no alcanzó a dañar a Krauser. Uy, parece que sí alcanzó a cargar un poco la cubeta. Viene el backer y se nos va el segundo stock de Krauser. Viene el último stock de ambos jugadores. Pineda tratando de landear lo antes posible. Ya le urge, ya sí, 115%. La presión está al lado de Pineda. ¿Qué pasa ahí? No puede ser. No puede ser. Krauser en una jugada desafortunada hace ese downer y se nos va perdiendo su último stock de una manera muy inesperada. Bueno, es importante tener esa mentalidad fría, mantener la calma y saber llevar el juego. Krauser sabemos que podrá regresar en otros torneos con mucho poder, muchas técnicas nuevas. Así que no se desanimen. Krauser es un excelente jugador y apuesto que nos seguirá sorprendiendo en los futuros torneos de Querétaro. Oh, sí, 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 sí. Y también los de su región, claro está.